Hola, te muestro mi nueva rutina de la línea expresa clara de Garnier. Utilizo estos dos productos, uno es este Buster Serum Anti Manchas que logra ilumicidad y una piel más uniforme, también está enriquecido con vitamina C. El gel hidratante es para piel grasa, su textura es ligera y sin sensación grasosa, dura hasta 12 horas antibrillo. Empiezo por aplicar el serum que tiene una textura como aceite, es hidratante pero no se siente nada grasoso en la piel. Esta rutina me la aplico dos veces al día, en la mañana y en la noche. Llevo una semana utilizando los productos, si he notado la reducción de manchitas, mi tono de piel más uniforme, me gustó mucho, me hidrata muy bien y deja un acabado muy bonito. Estoy encantada con estos productos y tú, ¿ya los conocías?